No quiero recordar No quiero recordar El hombre y la misteria No quiero recordar No quiero recordar No quiero recordar La morición del poder No quiero recordar Como el fascismo ha terminado No quiero recordar Como el egoísmo del siglo Dior No quiero recordar No quiero recordar No quiero recordar Anesía 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 No quiero recordar 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 El hombre y la misteria No quiero recordar Y estas guerras en cambio y todo No quiero recordar La morición del poder No quiero recordar Como el fascismo ha terminado No quiero recordar Como el egoísmo del siglo Dior No quiero recordar No quiero recordar No quiero recordar Todos los llantos de dolor Yo te sigo Yo te sigo ¡Suscríbete al canal!